ok ok este es el vídeo número 150 del curso de fast api vale en el vídeo anterior terminamos la sección de seguridad de una api utilizamos o auto con contraseña así vimos cómo utilizar jw y otras librerías como python jose y paz lee ahora a ver qué sigue ya terminamos esto nos podemos salir de security y en el tema de middleware qué es esto esta sección parece relativamente breve estamos ahí borremos esto que son resaltados del vídeo anterior podemos agregar middleware aplicaciones fast api qué es un middleware aquí nos dan una definición un middleware es una función que un que opera con cada solicitud antes de que ésta sea procesada por cualquiera de las operaciones de ruta existentes y también con cualquier respuesta antes de que sea retornada de vuelta al cliente que hizo la solicitud bien entonces hay unas características dice toma cada solicitud que viene a la aplicación la recibe y algo hace con ella es un paso intermedio lo podríamos ver así pensemos que a ver voy a cambiar el color de esto antes cierro todas estas la ejecución de esto ocultemos cerraré el resto de pestañas aquí en el navegador listo entonces ahora sí supongamos que aquí tenemos una aplicación puede ser una aplicación móvil desktop web etcétera vale y por otro lado voy a dibujar aquí la api como un círculo como un círculo vale entonces qué pasó aquí esta vendría a ser la api y la api tiene unos middlework que cada solicitud que llega desde el cliente voy a escribir puede ser así aquí llega la solicitud eso es lo que conocemos como request y por otro lado tenemos una respuesta ese es el famoso respond entonces lo podemos dibujar así la flecha que va en sentido contrario es el ritmo y como nos dicen aquí se procesa se realizan ciertas tareas cuando el la api cuando la api recibe una solicitud sobre una operación de ruta específica y también se puede aplicar el middlework sobre un response es decir cuando ya retorna para la parte entrante y saliente ok qué más dice por aquí puede luego hacer algo que puede realizar cualquier cosa que se requiera por cada solicitud o ejecutar ejecutar cualquier código código necesario luego pasa la solicitud a ser procesada por el resto de la aplicación digamos ya por una operación de ruta primero hace el middlework y luego si digamos hace la operación de ruta digamos traer los los productos solicitados ok qué más dice aquí y luego toma la respuesta generada por la aplicación en una operación de ruta y hace algo con la respuesta o algún código que sea necesario ejecutar y retorna la respuesta es básicamente la definición de un middlework una operación intermedia bajemos detalles técnicos si tenemos dependencias con gel el código de salida se ejecutará después del middlework después del middlework o sea que el middlework siempre está antes a ver si estoy entendiendo eso si tenemos cual si tenemos dependencias con gel el código de salida se ejecutará después del middlework bien si hemos ejecutado tareas en segundo plano se ejecutarán después del middlework vale entonces lo antecede lo que yo entiendo aquí es que el middlework antecede cualquiera de esas operaciones como se crea un middlework a ver concentrémonos en esta parte para crear un middlework usamos el decorador arroba app punto middlework y ahí entre paréntesis va una cadena esto como es un decorador va en la parte superior de la función la función que tiene el middlework recibe la solicitud una función colnext que recibirá la solicitud como parámetro esta función pasará la solicitud a la operación de ruta correspondiente luego retorna la respuesta generada a la a la operación de ruta correspondiente podemos modificar podemos modificar luego la respuesta antes de retornarla aquí hay un ejemplo a ver entonces está time está la importación de fase api request este es el middlework que ocurre aquí tenemos una función asincrónica llamada adprox time header entonces tiene la solicitud como tal y la función que se llama después vale entonces obtenemos el tiempo actual llamamos a la siguiente función se realiza esa tarea y vamos a calcular el tiempo total entonces al tiempo actual es decir es básicamente un cronómetro aquí pulsamos el cronómetro y aquí lo detenemos calculamos el tiempo total y a los headers del respond le agregamos el tiempo de procesamiento básicamente se envía como una cadena de caracteres y ahí ya está aquí no hay un ejemplo completo solamente aparece esta función a ver vamos a tratar de replicar este ejemplo a ver que podemos hacer esto ya es un tema S05 este es el tutorial 5 pero sería T34 Middlework vale ahí creamos un archivo .py creamos un archivo que se llame x01 middlework .py ok haré un commit que diga aquí preparando archivos de demostración de demostración para un middlework control enter ya entonces importamos time una buena práctica es importar primero las librerías propias de python las que vienen incorporadas importamos esto creamos el objeto fast api y aquí ya viene el middlework es básicamente la misma función ok vale este es el middlework como tal voy a realizar un commit que hemos aquí creado el middlework el middlework para procesar para medir el tiempo de ejecución de ejecución de una solicitud vale básicamente con esto no tenemos una operación de ruta vamos a ver pues esta digamos cargar datos puede quedar así listo y hacemos esto y aquí aquí vamos a colocar digamos que esto es de tarde puede ser de forma aleatoria voy a importar con random import no si si así está bien un tiempo de espera entre 3 y 5 y dejemos 7 segundos vale esa sería nuestra operación de ruta agregaré aquí documentación acá también ya otro cómic que diga operación de ruta para cargar datos simulación de paréntesis ok listo entonces escribamos aquí a ver aquí ya estaríamos nos pasamos a la carpeta de 34 limpiamos pantalla ubicor x01 app reload vayamos hasta aquí hasta la documentación interactiva ahí está entonces hagamos una prueba que tarda cierto tiempo y ya y ya responde observemos que aquí nos añade un encabezado de respuesta que dice que el tiempo de procesamiento fue 4.0084 hay otros valores ahí pero es lo que más o menos tarda si hacemos otra prueba a ver limpiamos ejecutar es posible que tarde menos tiempo o más porque coloque un número entre 3 y 7 esta vez tardó 5 y así podríamos seguir realizando pruebas tardó 4 vale entonces el middle work está funcionando él mide el tiempo de inicio realiza la solicitud como tal es decir se lleva a cabo esta operación de ruta pues es la que estamos realizando aquí 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 se simula un tiempo de retraso vale y claro también retorna los datos cuando ya se tiene básicamente la respuesta entonces medimos cuánto tardó agregamos al encabezado el tiempo total de ejecución y ya retornamos esa respuesta al cliente que es lo que nosotros vemos aquí bien vale entonces que nos quedaría faltando en el siguiente video leeremos bueno aquí ya prácticamente hay una explicación de lo que de lo que hemos hecho podríamos dar ya por finalizada esta sección de middle work otros middle work podemos leer más adelante acerca de otros middle work en la guía avanzada de usuario podemos leer acerca de cómo gestionar corks un tema también relevante con un middle work en la siguiente sección entonces ya dejamos hasta aquí y Gracias.